Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 48 con el WWE 2K16 después de ganar el Royal Rumble. ¿Qué episodio fue ese? Vayan a verlo si es que aún no lo han visto. Y leales, youtuberos, prepárense para ver probablemente, y contra Sheamus, de verdad, increíblemente contra Sheamus, lo que es probablemente la sección wrestling en realidad más pareja a la realidad que he hecho en este modo carrera con Chris Kevle enfrentándonos a Sheamus, de verdad, cuando estaba jugando sentía que estaba habiendo un encuentro de verdad, y es que eso es, ahora sí entramos de lleno al papel de comentarista aquí en WWE, por favor, contrátame WWE, los golpes a la zona media de Sheamus, lo hacen estrellar contra las cuerdas, toma el control, le da la vuelta, como si fuera una tortilla, tremenda, la patada la deja caer sobre la cresta, la patada, la cresta, el toque de espaldas, es muy temprano aún, pero con esa patada, al menos a mí sí me desbañingaba, ¿no? Claro, no te robé las frases de Marcelito Rodríguez, ahora intenta ahogar a Sheamus, Chris Kevle intenta vaciarle la estamina, si es la estamina, ¿no? Ustedes cómo le dicen a, pues como a la longevidad, a la, bueno, yo le digo la estamina, no sé si haya un término realmente español, español, bueno, castellano, que lo reconozca en la Real Academia de la Lengua, pero bueno, Sheamus logra zafarse con los rodillas, los rodillazos, sí, ¿de cuándo te cae teniendo la rodilla en los brazos? Carlos, estás arruinando el gameplay, casi perfecto, como le arruinaron aquí la patada voladora, Sheamus a Chris Kevle, pero lo recibe con tremendo golpe, y ahora una dosis más de golpes, con furia, con toda la furia que caracteriza al rostro de la maldad de la WWE, que comienza a dominar, que se ha iniciado una polémica tremenda después de su traición a la autoridad, aunque la autoridad parecía que ya lo veía venir, ¿no? Parece que ya lo veía venir la autoridad, pero ojo con eso, cómo se va a desarrollar, será que habrá un combate en WrestleMania para destruir a la autoridad, la roca se alía a Chris Kevle, o Chris Kevle también quiere traicionar a la roca, ¿no? Eso también estaría muy interesante, otra vez Chris Kevle intentando vaciar la vida de Sheamus, acortando su vida, que no conozca a su familia, a sus nietos, a nadie de ellos, y que termine en las manos de la maldad los puñetazos al pecho de Sheamus, pero se levanta, se zafa Chris Kevle, no lo puede creer, otra vez los codazos, sí, son codazos, no, rodillazos, a la zona media, la patada a la zona media, después un puñetazo, lo levanta, pero se logra zafar, imagínense que se zafa a alguien así, de ti, por tu hombro, debe ser muy pesado y muy desgastante para tu columna, de verdad, pero muy bien el rompecuellos de Sheamus, aquí lo revierte, Chris Kevle lo saca volando, sáquese, no me toque, lo levanta, lo está cocinando Sheamus, pero ahora Sheamus es el que revierte, qué buen combate, qué buen combate, aunque el del cartel ahí atrás diga que no puede ver, pues cómprate unos lentes, unos pupilentes, estamos en SmackDown, ya con todos los rumores que hay, que SmackDown y Raw se van a separar en algún momento, no sé ustedes qué opinen, yo creo que no va a suceder esa separación de marcas como tal, no estaría nada mal, que hubiera más títulos, que se le diera más tiempo a todos los luchadores, a todo el gran cartel de luchadores que se tiene, pero es un riesgo, de verdad, que es un riesgo y obviamente WWE cada paso que está dando lo tiene que dar fríamente calculado, como es Chris Kevle, frío y calculador, lo lleva a las cuerdas a Sheamus, lo brinca ahora por debajo y que él lo está esperando, toma un rompeespinas dorsal, el toque de espaldas, esto ya se debe terminar, el toque de espaldas llega, el conteo llega a dos, el conteo llega a dos, vean cómo se da la vuelta a Chris Kevle, recordamos que él inició como un peleador muy habilidoso, muy volador, pero poco a poco le fue pegando al gym, al crossfit y ahora también, bueno, como nos puede regalar sus golpes brutales, también nos regala movimientos como estos y dice es hora de colocar a Sheamus debajo de la guillotina, Sheamus ya piensa en la guillotina, under de guillotín, pero Sheamus lo estaba esperando, aunque falló su primer golpe, Sheamus ya lo estaba esperando y ahora el que recibe el rompeespinas es Chris Kevle, aunque este fue más un chokeslam y tomándolo del pecho, le dice no Sheamus, es hora de colocarte debajo de la guillotina, yo lo llevo al esquinero y esto se puede terminar, under de guillotín, va a colocar a Sheamus en la guillotina como lo hacían en la revolución francesa, ya está colocado, utiliza la tercera cuerda para impulsarse la guillotina, y la continuación el tributo a Eddie Guerrero como Sasha Banks en Wrestlemania, aquí viene Chris Kevle del toque espaldas, el Frost Splash, el público se vuelve loco, Chris Kevle como siempre regalando los combates increíbles, se terminó, no señor, todavía hay Sheamus para rato, lo levanta Chris Kevle y vean, tremendo, tremendo lo de Sheamus para Chris Kevle, busca el toque de espaldas, un combate muy parejo, muy parejo, Sheamus no lo puede creer, Chris Kevle es un demonio, es increíble, no es de este planeta, debe venir del mismo planeta que los Lionel Messi, que los Steph Curry, que los Kareem Jackson, que los Ed Kevle, bueno en teoría son hermanos, bueno en la práctica son hermanos y deberían venir del mismo planeta o no, muy bien aquí el belly to belly suplex, lo saca volando a Chris Kevle, lo levanta, lo está preparando, aquí parece que viene un chokeslam, pero vean que bien lo revierte Chris Kevle, lo tiene estudiado y dice, se acabó tu tiempo, se acabó, dice, ahora sí, se acabó, esa es la animación que estaba buscando, se acabó, lo va a llevar, es hora de que comience la carnicería, se acabó su tiempo y comienza la carnicería, lo coloca en las cuerdas, ya, se acabó la carnicería, let the carnage begin, que comience la carnicería, de esquina a esquina, de costa a costa, evita el golpe de Sheamus, se impulsa con las cuerdas y toma, y esto huele a la raíz de toda la maldad, que conozca a todo lo que genera lo que es malo en este planeta, toda la maldad, toda la corrupción, todo, todo viene de un mismo sitio, y es este, la raíz de toda la maldad, el público se vuelve loco, combate de cinco estrellas en SmackDown, digno de un pay-per-view, un clásico instantáneo, el toque puede llegar a nueve mil, y no va a superarlo, Sheamus, el ganador es Chris Covell, en el siguiente combate, obviamente simulé, bueno, no sé si se puede simular en el modo carrera, ahora nos enfrentamos a Ryback, que bueno, Ryback, es un luchador muy controversial, es un luchador que a algunos les agrada, a algunos otros no, yo lo había dicho antes que Ryback, como personaje, podría funcionar muy bien, pero Ryback, como luchador, no me, no hay donde no me agrada tanto, ¿no? Y luego, de verdad, eso que se parezca cada vez más a Goldberg, no lo sé, no lo sé, de verdad es que a veces tengo, tengo como mi opinión reservada con Ryback, lo que más me gustaba era su entrada, bueno, y su música entrada, y cuando agachaba la cabeza, wake up, it's fitting time, eso se me hacía muy bueno, pero ahora, no sé, creo que Ryback podría, podría, podría potencial, tiene potencial Ryback, de verdad, para que se trabajara como un luchador interesante, pero si me dijeran, ah, vamos a trabajar a Ryback, pero vamos a dejar de trabajar a otros luchadores, ahí es donde yo diría que definitivamente no, definitivamente no, y todo eso, pues bueno, para platicar un poco, este, este episodio es como algo de transición, ¿no? Es un poco de transición, porque no ha, les adelanto, no hay mucho de la rivalidad con la autoridad, no apareció ninguna animación, yo estaba esperando a falta de una semana de Payback, va a ser genial, que ahora sí se alineó Payback con Payback, aquí vean el bombazo en las afueras, eh, el bombazo en las afueras de Ryback para Chris Cavill, y eso debe de oler horrible, aquí a Chris Cavill lo está cocinando, lo trae como si fuera, vean, vean, sí, primero a la espalda, después al frente, Ryback castigando metódicamente al rostro de la mano, ¿qué va a hacer Ryback? ¿Qué está pensando Ryback? ¡Qué demonios Ryback! ¡Dios míos! Ryback se lanza desde la tercera cuerda, Ryback está dispuesto a arriesgar su vida, y de eso está dispuesto desde que se hizo un luchador, y desde que decidió entrar a un ring con Chris Cavill, eso también tiene Ryback, que es un muy buen trabajador en ese sentido, se esfuerza demasiado, y se nota cuando se esfuerza Ryback, pero bueno, en la actualidad de la WWE, podemos hablar de eso un poco, ¿no? En Payback, nosotros, bueno, yo no sé a quién me vaya a enfrentar con esto, con la autoridad después de la traición y todo eso, pero sí sabemos que AJ Styles se va a enfrentar a Roman Reigns, como lo predije, probablemente tengamos Sami Zayn contra Kevin Owens, y hay que ver, ¿no? Hay que ver sobre todo lo de Roman Reigns contra AJ Styles, a mí, si me preguntan mi predicción, tal vez se la tenga que guardar un poco, como por ahí que estamos trabajando algo, algo estamos trabajando algo ahí, que les podría interesar, el Mr. Luisete, queremos WWE, Javi, Raúl, creo que les puede interesar mucho lo que estamos planeando, y va a ser divertido hasta, desde el nombre es divertido, pero al menos en Payback, al menos se va a cumplir esa predicción que tenía Sami Zayn contra Kevin Owens, tú me acostaste el título, y él le costó su oportunidad por el título, la WWE, el regreso de Cesaro, no sé qué vayan a hacer con Cesaro, y AJ Styles, pues bueno, va contra Roman Reigns, me dan tantas ganas de decir mi predicción, o al menos lo que yo pienso de ese combate, lo que pienso al menos es que AJ Styles, va a ser lo mejor de ese combate, obviamente, porque después de lo que vimos en WrestleMania, bueno, bueno, y eso no me pueden decir, o sea, yo sé que hay muchos aficionados de Roman Reigns, yo lo he dicho, que a mí me gusta mucho Roman Reigns, pero esa pelea en WrestleMania, fue aburrida, fue aburrida, esa es mi conclusión de esa pelea, fue aburrida, lo dije en mi video de reacción a WrestleMania, lo pueden encontrar en el canal, probablemente está apareciendo una anotación en este momento, para que lo puedas ir a ver, pero bueno, ahora ya nos metemos un poco más en el gameplay, Ryback, en este combate, vemos que intentó de todo, de todas, todas, para acabar con Chris Cavill, llevándolo a las afueras, revirtiendo los movimientos, leyéndolo, se ve que lo estudió, aquí vean un One Leg Crab, intentando hacer que se rinda, pero no, se sabe que está en las afueras, y que no va a funcionar, y menos con el rostro, la maldad, que combate nos han regalado, fue el mejor de Sheamus, tengo que decirlo, si hay un combate, ya nos cayó como tronco ahí, Ryback, creo que si hay un combate, que es el que más me ha gustado, en este modo carrera, definitivamente, podría estar en el episodio pasado, uno que tuvimos contra Rusev, tal vez este mismo episodio, contra Sheamus, contra Tyson Kidd, no sé si tengas un combate preferido, tú de esta serie, me gustaría que lo compartieras, y creo que esta serie, ha avanzado muy bien, ya estamos en el episodio 48, ha crecido mucho, estoy preparando obviamente, ya desde ya, lo que vayamos a hacer, en WW2K17, no sé si este mes, o el siguiente mes más tardar, estoy preparando los videos, de mi lista de deseos, para WW2K17, para FIFA 17, ya vemos aquí, tremendo Chris Kevall, acrobático yo diría, un poco ahí apoyándose con las cuerdas, y se acabó el combate, se acabó el combate, pero si ya estoy preparando, desde ahorita ya les decía esa lista, y si hay algo de animación, en realidad, o si hay algo de pelea, contra la autoridad, pero es contra Big Show, ok, 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 Big Show, contra Chris Kevall, literalmente un David, contra Goliath, y aquí es donde el rostro, de la maldad, tendrá que sacar, toda su inteligencia, toda su astucia, todo su mayullerismo, para salir, de las garras del gigante Big Show, de los que se hablan, que se retiran este año, o más tardar el que sigue, porque también por ahí se hablaba, de una posible lucha, con Shaquille O'Neal, en Resominia 33, no por favor, no hagan eso, no hagan eso, por favor, no nos hagan eso, no quiero ver yo a Shaquille O'Neal, contra Big Show, preferiría ver mil veces, un combate de dolor, dos luchadores interesantes, no a Shaquille O'Neal, que no es un luchador, Big Show, pues a lo mejor, si se retiran, si hay que darle tiempo a Big Show, pero no, no pongan a Shaquille O'Neal, mejor denle tiempo, a los Neville, denle tiempo, a los Social Outcasts, inclusive, denles tiempo, a The Ascension, denles tiempo, a los Bud Bill, a Ancenso Amore, y a Colin Cassidy, o si sube alguien más de NXT, a Apollo Crews, no le den tiempo, a Shaquille O'Neal, no, por favor, no hagan eso, Resominia tiene que ser, lucha libre, sí, un poco adornado, con farándula, porque obviamente, quieren llamar la atención, es el máximo evento, la WWE, estuvo Shaquille O'Neal, estuvieron las leyendas, de WWE, que eso te lo acepto, pero con muchísimo gusto, pero, Shaquille O'Neal, les firmes de ahorita, va a estar en el salón de la fama, de la WWE, es más que obvio, pero bueno, nos vamos al combate, con uno de los miembros, de la autoridad, Big Show, que ya lleva años, que no es miembro de la autoridad, pero aquí sí lo es, el castigo metódico, también movimiento, en la casa de Chris Cavill, primero el brazo, después va por la cabeza, aquí haciendo palanca, y toma, el resorte, en la zona media de Sheamus, de Sheamus, me quedé con el primer combate, de Big Show, aquí lo patea, como si fuera nada, con toda la inmensidad, de las piernas de Big Show, y de su cuerpo en general, Chris Cavill, sale rodando, y esta es una oportunidad, muy buena para él, para castigar fuera del ring, a Big Show, contra la escalinata, metálica, lo estrella, con toda la fuerza, que tiene en los brazos, en el abdomen, en el core, Rotten to the Core, la canción de Overkill, no sé si les guste Overkill, a mí me encanta, ya saben que me gusta, la música, la música es una parte esencial, de mi vida, y me gusta muchísima música, sobre todo el metal, y Overkill, Rotten to the Core, se los recomiendo muchísimo, Big Show regresa al ring, y ojo, que lo está preparando, y ahora el que intenta, asfixiarlo, es a Chris Cavill, él lo hacía contra Sheamus, ahora Big Show, lo hace contra Chris Cavill, no puede zafarse, lo tiene agarrado, con sus enormes manos, pero ahora sí se levanta, y utiliza su cabeza, hay que usar la cabeza, ¿dónde es esa película de Hércules, que utiliza la cabeza? Sí, creo que es Hércules, y cuidado aquí, lo saca volando a Big Show, ¿qué está pensando Chris Cavill? ¿Qué está pensando? Y creo que ya lo hemos visto antes, creo que ya lo hemos visto antes, la maldad comienza a invadir las vendas de Chris Cavill, corre por las vendas de Chris Cavill, súper topetazo suicida, topetazo suicida de Chris Cavill, Big Show vemos, qué bien lo vendió, qué bien lo vendió, sale despedido volando Big Show, y Chris Cavill obviamente también resiente ese golpe, pero esto es exactamente lo que tenía que buscar Chris Cavill, si quiere derrotar a Big Show, porque analicémoslo, la guillotina, pues sí la puede utilizar, la carnicería, no tanto si lo piensan, porque por la pura animación, ver a Big Show rodar así o girar así, no estaría tan bien, y ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí la garra, la garra desde la segunda cuerda, esto se pudo haber terminado, esto puede haber llegado a su fin, increíble, Chris Cavill no se levanta, y obviamente la raíz de toda la maldad, no serviría de nada contra Big Show, que por cierto, qué le pasó ahí a Big Show, qué le pasó ahí a Big Show, le da tiempo a Chris Cavill para que se recupere, recibe el codazo, lo saca fuera del ring, lo saca fuera del ring, Carlos y los pleonasmos, lo saca del ring, lo levanta, y si ven la barra de remates, toma lo estrella contra el poste, si ven la barra de remates, también podría preparar su otro, oh my god moment, su otro momento, oh my god, le está costando más de lo que había pensado, vean ahí a Lilian García, intentando ocultarse de todo el poder de Carlos, no de Carlos no, de Chris Cavill, y ya lo tiene listo, aquí se puede terminar todo, esta es su oportunidad, lo prepara, parece que se va a decir ya me harté, pero no regresa con el lance, contra la barrera de protección, y debieron haber descalificado a Chris Cavill, son fallos que de repente tiene la WWE, por ejemplo, no sé si notaron, no sé si notaron, aquí les va esto, y también podemos generar esa polémica, en el combate en el que Zack Ryder, pierde su título intercontinental, el papá ataca a The Miz, eso era una descalificación, eso era una descalificación, ahí se debió haber terminado el combate, debió haberlo ganado The Miz por descalificación, y el título se quedaba en manos de Zack Ryder, no sé si lo hayan notado, no sé si lo hayan pensado así, o inclusive pueden haber descalificado a The Miz, por atacar a un miembro del público, o algo por el estilo, pero esa era una descalificación, como esta era una descalificación también, por utilizar, hacer una lanza contra la barrera de protección, pero bueno, así sale con campante, campante, qué buen adjetivo, de este combate Chris Cavill, preparado para Payback, en WrestleMania vamos a tener obviamente, un cambio de look, si me habían recomendado eso, yo creo que en Payback no, en WrestleMania sí tendremos un cambio de look, y probablemente sea el debut de la gran canción, repito, lo estoy guardando del nuevo intro del nuevo Titantron, bueno, el Titantron es lo que aparece en el Titantron, del nuevo intro, de la nueva canción de entrada, el theme de Chris Cavill, saben que lo estoy guardando por una ocasión especial, tal vez si se llega a dar un combate con Seth Rollins, sería el momento ideal para debutarla, en WrestleMania sí hago una entrada increíble, probablemente hay debute, pero bueno, estoy muy emocionado, recuerden, estoy planeando las cosas para WWE 2K17, y mi lista de deseos también para FIFA 17, para NBA no creo que lo haga, porque NBA creo que es muy bueno, y ellos sí van a ser mejoras sí o sí, pero estos dos juegos que tienen muchísimo potencial, voy a dar mi lista de deseos, la ley youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterrados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas y hereduras, si se quieren poner mameis, como Chris Cavill, y ahí nos olemos.